El presidente electo Bernardo Arevalo se encuentra en Estados Unidos para llevar a cabo varias reuniones con funcionarios norteamericanos. La mañana del miércoles, Bernardo Arevalo inició su gira por Washington, D.C. y sostuvo la primera reunión con Damon M. Wilson, presidente y CEO del Fondo Nacional para la Democracia, así como la jueza Claudia Escobar y la ex embajadora Liniana Ayalde, quienes han expresado su compromiso por el fortalecimiento de las instituciones. Además, tuvo un diálogo con el senador republicano Marco Rubio, en el que conversaron sobre la democracia y el desarrollo en Guatemala. A través de redes sociales, Arevalo agradeció al senador por expresar su interés por visitar Guatemala e indicó que esperará con mucho gusto. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, EIDH, recibió al presidente electo Bernardo Arevalo, donde mantuvieron diálogos sobre democracia y derechos humanos en la región, indicó la secretaria ejecutiva Tanya Reniaun Pansi. El subsecretario para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, se reunió en Washington, D.C. con Bernardo Arevalo en el marco de la gira que el presidente electo mantiene en esa nación. Asimismo, el funcionario estadounidense calificó la reunión con Arevalo como excelente y reiteró el respaldo de Estados Unidos hacia el pueblo guatemalteco, como lo hizo durante su estadía en el país. En torno a la visita del mandatario guatemalteco, se tiene previsto que continúe reuniéndose con Norma Torres del Partido Demócrata de California, Michael McCall, congresista del Partido Republicano del Estado de Texas, Joaquín Castro, congresista del Partido Demócrata del Estado de Texas, y Luis Almagro, secretario general de la OEA.